One out, only one round round Una salida solo Tuve voz, virtual team La nueva generación, right to stay true Ya voy, original team Turbo Uno easy Enséñame que tienes ahí Y por aquí Practices en el grupo Ya ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelves! Tres, dos, uno ¡Turbo! Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno No, no, no Tres, dos, dos, uno